¡Oye! ¡Oye! ¿Qué? ¿Es hoy musicalidades a las 8 en el ágora? ¡Si mierda! Nos vamos perder Jacobo Paz y Dos Mundos, The Gone and Lost, Baldosa Amarilla, Yul, Sabe Dios, Mónica de Nut, Zaro y un montón de artistas más. ¡Oye! ¿Qué? ¿Y si lo intentamos? ¿El qué? Ir nadando. Tú lo flipas.